¿Cómo fueron las sensaciones después del partido con Giorgia y la clasificación confirmada en los cuartos de finales? La verdad muy contento, un momento de relajación, por decirlo de alguna forma, ya que se cumplió un primer objetivo y bueno, tuvo que durar poco porque ahora ya tenemos que estar a full metidos para el partido el domingo, que está bastante duro. ¿Qué hay que hacer de cara a este partido el domingo contra los All Blacks? Que bueno, son los rivales quizás más difíciles del mundial, es también un sueño enfrentarlos en el Eden Park y además son los locales. Sí, ellos tienen todos a favor, son locales, son lo mejor del mundo, todos confían de que va a ser fácil ganarnos, pero nosotros sabemos que primero siempre cuando los rivales son duros es cuando jugamos mejor y sabemos que todo depende de nosotros, que estemos concentrados, que no lo dejemos hacer su juego y que si hacemos todo perfecto a lo que nos plantean los entrenadores, tenemos posibilidades. ¿Se sienten mejor los Pumas sin ser los favoritos en un partido? Sí, siempre que hemos tenido un jugador bajo presión, siempre la equipo rindió mucho más. El partido con Georgia tardó bastante en abrirse el favor de los Pumas, después lo dio vuelta a Georgia y después en su tiempo sí pudieron llevárselos. ¿Crees que pasó un poco por eso también? Porque eran los favoritos. Sí, pero ahí tiene que ver cuando nos dan favoritos, cuando nos sentimos mejor que el rival, tenemos esos momentos de relajación que, bueno, termina jugándonos en contra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!